Hola a todos mis amigos y familiares y personas que seguís o ocasionalmente veis mis vídeos. Os deseo salud y brindo por ello. Bueno, que la necesitamos siempre y más en estos momentos tan drásticos, diría. Bueno, vengo a deciros que en marzo compré un libro que me ha maravillado mucho, debido posiblemente en parte al confinamiento que estamos sufriendo muchas personas, pues he tenido más tiempo para dedicarle a la lectura. El libro es Padre Rico, Padre Pobre. Me lo he leído tres veces y vengo a tratar la introducción. Solo son tres líneas y quiero hacer una pequeña reflexión. Él indica así, introducción, Padre Rico, Padre Pobre. Y empieza, gracias a que tuve dos padres, goce de la oportunidad de comparar dos puntos de vista, el de un hombre rico contra el de un hombre pobre. El libro trata principalmente sobre esto. Las dos perspectivas que tiene en su vida, a lo largo de su vida y cómo se decanta por una por otra determinadamente. Pero yo lo que quiero, mi reflexión es que todo el mundo puede tener muchos puntos de vista o muchas opiniones de personas que dirijan al individuo en su camino, en su trayectoria en la vida, y en las cuales él pueda reflexionar o pueda apoyarse y ver si realmente escoger una, escoger otra. Y ahí, en la reflexión de uno mismo puede decir, yo a mí mismo es la elección, la que yo haga, la que va a determinar mi éxito, mi éxito o mi futuro. No, 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 no los puntos de vista que tenga, ni las personas como consejeros, asesores, profesionales, amigos, familiares, que me digan, hace esto, haz lo otro, haz aquello. No, 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 no El apoyo o la aceptación de lo bien que lo hagamos y lo bien que se ha recibido marcará el objetivo. Padre Rico o Robert Kiyosaki tuvo dos puntos de vista, según indica, según basa su libro. Pero fue él el que eligió su trayectoria, fue él el que marcó su futuro y fue él el principal determinante, como lo podemos ser, cada uno de nosotros, en nuestras elecciones, que escojamos los que marquen nuestro futuro y nuestro día a día. Por eso os recomiendo y en estos días que así como los niños aprenden a caerse y a levantarse y aprenden a andar, que la humanidad aprenda de los errores, por un futuro mejor y por todos aquellos y aquellas que hoy están luchando por el bien de los demás, mi apoyo y desde aquí les mando mi mayor apoyo y rindo por ello. Suerte.